Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy el de Villator y estamos aquí en Dark Devotion Para comenzar este Soulsvania, que ya se ha conseguido un género en sí mismo Este juego que bebe tanto de Metribania como de Dark Souls, un poco como el Death Gambit Un poco de ese palo, y lo he visto en Steam, estaba baratillo y digo, oye, tiene buena pinta He visto alguna review y... vamos a darle, vamos a ver qué tiene que ofrecernos Tampoco, creo que no es muy largo tampoco, así que a ver si nos da para una serie cuanto menos curiosilla Directamente, al principio nos han dado una... Vale Vale Vale, 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 vale ¡Uah! Al principio nos han dado un vídeo bastante guapo No sé si las fechas son infinitas o no Vale, así nos protegemos Con los gatillos esquivas, siempre Entonces, con esto pegas Supongo que ahí vendrán los combos, con esto bloqueas Vale All right A ver, no tan rápido, Templaria Si continúas, no habrá vuelta atrás Extrema la precaución Que la llama divina no se pierda en tu viaje No hice nada más No salto, no salto, ¿eh? No puedo saltar, creo ¿Verdad? Años de entrenamiento y de aprendizaje teológico y técnico para entrar aquí y nuestra aventura aún no ha comenzado, Templaria ¿Lista? Mejor no nos separemos Pues Dios sabe lo que nos espera dentro Corren rumores, pero no les presto atención Juntos conquistaremos Ten cuidado Espéranos antes de cruzar el umbral Tenemos que avanzar como un grupo Y si te pierdes, Templaria Que su canto te acompañe Pues será tu única esperanza de sobrevivir Una muerte dentro del templo sagrado es el mayor honor que podrías concederle Por ello, sé amable y accede Cielos de indignidad He oído suficientes quejas de camino aquí Aquí estamos, por fin Noto una corriente del interior Algunos libros hablaban de su cálido aliento y de la atmósfera pesada entre las cumbres heladas El templo sagrado siempre se ha descrito como vivo También he leído que succiona tu fe como una sanguijuela Se alimenta de la sangre de tu huésped y te observa a través de su ojo a quien entra Puedo sentir su mirada en los hombros Nos llama O es posible que sea la voz de nuestro Dios ¿No la oyes? Oh luz divina, hemos venido para liberarte Oh luz divina, hemos venido para liberarte Bueno, lo mismo Todos los marginados acaban aquí Asesinos, ladrones y pervertidos Para que tengan la oportunidad de arrepentirse Desconsolados y solos Todos sabemos lo que nos espera Cuando el monolito nos devora Me estremezco al pensar en esas fauces abiertas Que albergan a más que criminales ¿A qué clase de aventura? Oh, mira, puedo moverla A ver, sí, puedo mover un poquito la cámara Que su canto te acompañe, amiga No hay salto ni nada parecido ¿No? Ah, vale Resistencia Oh, me ha dado algo ¿Cómo cojo esto? Ah Al menor de templario Es mejor que la que... O sea, a ver ¿La que llevo yo cuál es? Ah, la de abajo es la capa de enfermizo Mi regeneración de resistencia 4,5 Vale, pero es mucho peor ¿Durante año no se te permitió otra cosa? Es decir, es que por evidente El vestimiento no tiene ninguna utilidad All right Vale Pues a ver, a ver, a ver Polín tiene... Se ve bonito Vale, no me fío, tío No me había preparado ¿Esto envenena? Ah, sí Jolín, qué mal, ¿no? Al principio Supernateciendo es vida 36 pone Rezar consume tu fe Mantén pulsada la tecla Hasta que se en el orbe Estado purificador A rezar con su dulce Ah, mira Lo de abajo Ah, y me ha quitado el veneno ¡Uy! Dios Mira, y me da fe ¿Hay mapa? Ah, sí que hay mapa Muy Metroidvania, ¿eh? Cofrecito Piezas de armadura A veces piezas pueden Poder utilizarse Reparar tu armadura Para sobrevivir Utiliza tus objetos Con mediación Puedes soltar un objeto Consumible de mantén A ver Ah, vale Ah, vale Vale Ah, he reparado mi armadura Vale, vale Va como por armadura Qué raro Cómo no Siempre hay que mirar A ver si en el otro lado Hay Muerto con cuidado Para evitar tapas Y mirar abajo Antes de saltar Una plataforma Buen consejo Oh, toma Oh, vale Usa el mapa Para ver dónde viene Las hadas visitadas Se guardan Ah, mira Aquí se pone un simbolito Los antiguos 016 De un viejo guerrero Lee esto atentamente Intruso Siento que estas criaturas Las controlan de algún modo Tómate tiempo Para observarlas Y lo verás Todos sus movimientos Y pensamientos Son predecibles En efecto Estos monstruos No piensan como las personas Sin embargo Han introducido la idea Que le queda en su cerebro Detenerte aquí E intruso Cuídate Vale Entonces está guapo Vale Uh Templarios ¿Estos son flechas? Al tener el conjunto de armas Usar el segundo conjunto He visto una palanca En el otro lado Si tuviésemos Algún tipo de proyectil Para A ver un momento Me niego a ir al foso De los cadáveres templarios ¿Me ayudarías a cruzar? ¿Deba el botón abajo? Ah Me da el botón Para ir a la puerta de abajo Agujas negras Te vuelve a abrir Violenta en una sala All right Se ha abierto una puerta Supongo que habrá daño por caída ¿Puedo coger flechas O el narco es infinito? Ah Si que me he recargado Parece Siempre pienso que va a haber De los enemigos Tiene que recuperar Es fe All right Cataplasma Te cura Ah, vale Vale, vale, vale Pisas de armadura Vale Jolín Tampoco inventario tengo Hay poquito, eh Oh, templarios No reces por este pobre diablo Me ignoró Deberías gastar tu fe En intentar abrir Esa condenada puerta Todo saldrá bien, amiga Tengo las herramientas necesarias Para lograr un sangrado limpio Esto debería calmar el dolor Cielos ¿Qué me está pasando? Qué cansancio Los males del exterior Jamanas han sido tan agresivos Espero recuperarme pronto Es rezando Como haces las cosas Vale, pero gastas Para utilizar estas mierdas Gastas tu fe, eh Estás tan sanadora Te sanas con fe O sea, estoy a tope de vida ¿Verdad? Es un poco jodienda Tus plegarias No han sido escuchadas Ah, porque estoy a tope de vida Entonces no me ha curado Qué chungo El pasar de salas Siempre es por puertecitas Como esta Parece que sí Oh, oh No me gusta Si bloquear no es evidente Evade las amenazas ¿Cómo? Es un boss, ¿verdad? Vaya El hijo del limbo Ay, 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 ay No me gusta No me gusta No me gusta Ah Oh, me ha roto una armadura Ahora los pillo Vale, me había equivocado de lado El hijo derrotado O sea, primero va tu armadura Y luego va lo demás Vale, entonces Ahora puedo No, claro Pero lo he dejado caer O sea, aquí O sea, con esto la cojo Vale, ahora como utilizo la A ver, loco Por favor Porque te... Espera un momento Voy a hacer una pausa Bueno No, lamentablemente Efectivamente No puedo hacer nada Ese precioso sonido Que escucháis Abajo Es que la gente no sabe O sea, que Los bares están abiertos Y todo el mundo hace mierdas Le hace una explosión Qué guay Vale Lo tengo en el... Vale, pero como utilizo objetos O sea Ah, vale Dándole simplemente una vez Joder, eso pues obvio Vale, así he reparado una armadura Oh, amigo Fuck Otra polilla Traída por la luz Me va a matar Vaya Qué patético No temas aquello que te hace más fuerte En pie Tu peregrinaje se convertirá en un comienzo eterno Buena suerte Ay, por favor De verdad Tiene que haber gente De verdad Allá abajo En el bar Boceando Es que de verdad Lo entiendo Los bloqueado Deos Lobult Refuge de los impuros No se esconden De que son Dark Souls Es un gatito Can you pet the cat? No se esconden De ser un Dark Souls Tío La Inquisición a veces Puede ser un tanto extrema Y destruir todo lo que teme O no comprende De vez en cuando El exterior Manda a alguien como tú Al templo Tengo mi arma No Pero bueno Que ahora tengo puñetazos No más No te preocupes No son más que mi asma Es más benignos Entonces sangre Me enterraron En el Me encerraron En el templo Sin un juicio Soy inocente Arrodillaos Ante la luz divina Responde a su llamada Arrodilla Ante la estela sagrada Si has derrotado A suficientes horrores Puede que te recompensen All right Pero no No puedo subirme Nada de esto Caminad hacia el centro Guiaros en la oscuridad Como polillas Me he hecho daño He perdido vida También tío Te aplasto Loco No he entrado En la forja ¿Qué me ha dado? Aquí hay muchas cosas Aquí Así de golpe La oscuridad Hace años De entrenamiento Para acabar En este agujero Infernal Que su canto Te acompañe Ah El tío este Te da Una nueva Marginal del exterior Bienvenida Joven Deja que me presente Me llamo Bones Y soy el viejo Herrero del templo Siendo francos Siendo francos No recuerdo No recuerdo cuánto tiempo Llevo aquí Tarde o temprano Tú también Te olvidarás En efecto El tiempo parece distinto aquí Al final te acostumbras De todos modos De todos modos Trataré de mejorar Tus armas Con la mayor frecuencia posible Algo había visto De que en realidad Las armas Las Uy que me lo cargo Cada vez que mueres Las pierdes todas Mi pregunta es No veo nada Alguien está bloqueando La luz ¿A qué? ¿A tú eres quien bloquea La luz? ¿Quién roba La concentración? ¿Una mujer? ¿Qué quieres? ¿Una hija de perra Convicta y malhechora? ¿O una noble templaria En busca de redención? ¿Quién eres? Témonos prisa Oh Ya veo Así que Es como puedes Llegarnos templaria Sigue nuestras instrucciones Y vuelve a mí Una y otra vez Ganarás mucho Tu primera misión Es la siguiente He oído Que algunas criaturas Han empezado a proliferar Dentro de la mazmorra ancestral Son pequeñas Lendas y grises Y a veces caen del techo ¡Qué graciosas! Mátalas Están en la mazmorra ancestral Son grises Y a veces caen Ah, vale lo mismo Bien ¿Qué tenemos aquí? Otra más que viene Alimentar el templo ¿Qué? Una templaria sin compañía Blasfemia Locura No me importa lo que hagas aquí Para mí no eres más que basura Bienvenida a tu nueva vida Mata al menos a uno de ellos Antes de morir Mujer El arte de la guerra Por Sorel Daño crítico Pues he infringido un golpe Crítico Armas de daño Crítico Aturmiento Crítico Créial De infringir un golpe Crítico Con armas Con aturmiento Fallar Golpear Objetivo Levemente Existencia Vale No parece Mi amor Saldré de aquí Con vida Te lo prometo Es un poco roguelike ¿No? Ay Dios Está cerrado Te he acostumbrado a que Cada vez tan peor Vale Pues Madmo Ancestral Ah directamente Que bien No me he dejado Vale Es como es raro ¿No? Porque es como Roguelike Pero Eh Me he dejado algo atrás ¿Puedo entrar? Ya no puedo entrar Es roguelike Y a la vez Un soul Y a la vez Ay Dios Culpa mía Ay Dios Pero bueno Así de gratis Tienes que vas como a toques O sea Si te Te matan Te matan Ah vale Cuesta fe Claro Eh pero espera Cuesta fe No puedo ponérmela No fe no es Ah vale Son las cosas Desambuladas Solo los primeros Conocerán la respuesta Dios conocerá A su pueblo ¿Cuánto llevas Formando parte De la cruzada? ¿Has realizado Una ofrenda Al creador De universo? ¿Has realizado Una ofrenda Al creador De... Vale Como es muy raro A veces Vale Ya hemos estado Dobletugados impuros Vale Entonces ahora tengo que ir Al herrero ¿No? Para que me dé Para que me dé Un conjunto básico All right O sea Este primer bicho Me ha reventado la boca ¿Eh? ¿Y por qué aquí Dice que hay una misión? Ah ¿Eres tú? He visto Como encerraban Aquí a muchas Buenas personas Sin ningún motivo Muchos dos Aébora el templo O sea Lo mismo Bueno Este primer bicho Que me ha matado Un señor muy feo ¿Eh? Toma Oh Garras de bestia Críticos 12% Fallos 10% Dios Tato muy oscuro Y esto Nos enseña Un cagarro Pides de armadura No Fíjate Una plataforma Se está moviendo Ah Dios Me he asustado A ver si se rompía El jarrón Está todo sanadora Claro Pero no necesito sanarme ¿No? Oh Dios Dios He sido idiota No tengo arco No tengo arco O sea No puedo bajar Por ahí Ahora Joder Así se te ha visto Eh Arco No No me lo da Cataplasma Lo has bloqueado Se te ha escapado Entre los dedos Tumor Criticazo ¿Qué hace el dispositivo Ginúrgico? No lo sé Ahora pues Capa de enfermizo Ah Alright Eso había visto ¿No? Que es como también Un poco roguelike Porque Los objetos Los pillas De De los cuerpos Y la mazmorra No es que se genere Aleatoriamente Pero algunas partes Sí Es decir Algunos trozos Se forman Van cambiando De sitio La inquisición Me metió aquí He sido de uno De ellos Desde la infancia Eso no tiene sentido Hay cadáveres Por todas partes Tengo miedo Lo único que hice Fue enamorarme De la persona equivocada Oh Qué horror Me molesta mucho Que el mapa No te muestre En realidad Cómo 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 es Todo En plan Que no te muestre El mapa Ni dónde está Si te muestra Un poco así Por encima Malmora Reza esta estatua Te permitirá Encontrar El camino De vuelta Desde el refugio Altarte Transportador Espadón De hierro No entra En la forja Lenta Como si Como ella sola Ganberro Ay dios No Que aerte Podría hacerte daño Es como El error De rodar Hacia Lo que no es Altar De bendiciones Venga Venga va Las 6 de año Crítico Ah y a partir De ahora Solo cuesta 20 No sé ¿Dónde estoy? Misión actual 0 de 6 Ah que tengo Claro que tengo Misioncillas Vale Entiendo que son Son mejores Parece Un cataplasma Y me voy a reparar En una armadura Ahí está Ah me repara entera Eso está guay Vale no hay que saltar mucho La oscuridad La oscuridad Deja Uh Ah Ah Ay me cachis Hay que esquivar mejor Acostumbrarme O a usar el gatillo O a usar el El botón A El botón B Oye esto lo pierdo Uh Se ha activado Ah vale Y ahora puedo viajar Directamente hasta allí En vez de meterme Desde el principio Oh Guay Mira Tengo 6 Ah vale Pero como Cuesta como 30 y pico Tienes un pollo Entonces puedo girarme O el conjunto base Ah Espera Oh Fíjate Pero vamos por la espada Vale Espada O conjunto Escudo Espada Vale Me voy a la espadita Entonces Él te lo hace Vale 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 ¿Visto? A ver ¿Que por qué impura? Ah ¿No te parece buen nombre? Los nobles de ahí abajo No solían llamar así Si alguna vez los conoces No bajes la guardia Y ahora me deja elegir ¿Dónde? Ah no Directamente Van de aquí Hay un montón de caminos Eso seguro Dios Otra vez Me ha empujado Me ha hecho lo mismo Dos veces 80 A ver una cosa Vale 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 Estamos donde antes Recupera 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 Estoy muerto Una buena armadurita De hecho Me la voy a tomar No parece Como los objetos Ni se guardan editados Están hechos Para que los uses Y ya está Vaya Las puertas Y estas cosas Se quedan para siempre Al cuajado Ah Vale Puedo llevar las dos armas Puedo llevar siempre Dos conjuntos Espada vieja Espada vieja Escudito Escudito de templario Ah pero no vale Con las No vale con las dagas No me lo puedo llevar Entonces Bueno Valdría con esta Es que es peor ¿No? 11.45 ¿Por qué Porque puede subir tan alto? Es que es peor Es peor en todo Creo yo ¿Es de curación? Las pocas no han sido escuchadas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oh Oh Hay un montón de estos Claro No puedo saltar Ah, hace falta una plataforma. ¿Va a caer algo de aquí? Parece que este templo está lleno de mecanismos avanzados interconectados. Las puertas, plataformas y trampas están conectadas con interruptores y palancas. Si queremos llegar al nivel más profundo, habrá que prestar atención a lo que tocamos. Ilegible. No me gusta eso. Ah, espera. Eh, 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 eh. Ajá. Cuidado. Oh, oh. Espera, ven aquí. Eh, 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 eh. Oh, no ha entrado en la forja. Ahora me da una mejor armadura. Uy, espera, que me he jugado. Pues ustedes son idiotas. Quiero esta mina, eh. La necesito como el comer. Ay, 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 ay. Aguántate ahí. Ay, me he cambiado el arco. Uñas de basilus. Son peores, ¿no? Entre esta, o sea, tienen menos fallos. No me gusta esto. O sea, tiene una calavera ahí, huja. Ah, es un cofre. Son harapos. No sea, es lo... Vale, vale, no. Armadura de adepto. ¡Ole! Bonitos. Te sube el daño crítico. ¿Este señor tiene algo? Ah, mira, me ha dado un escudito más. Entonces es de escudo y luego la vida. La armadura es la que se rompe. Es decir, si se rompe una armadura... Mira, qué camino, o sea, qué camino. Madre mía. Ah, mira, ha matado cuatro de esos. Y aquí este es otro, ¿verdad? Toma, misión completada. Eh... mierda. Toma, gris y gazo. Espada de mierda. ¿Qué era eso? ¿Una montaña de carne? Gracias a Dios que estaba encadenada una pared. Uy, pero el monstruo consiguió herirme y tiene bastante mal aspecto. Cacerín, ya que el templo me ha tragado rezo para que goces tu buena salud. Te quiero. Nadie en su sano juicio escribiría un mensaje así. Bueno, eso me huele a que desde aquí hay un bosque. Es una montaña de carne. Dios, qué grande es. Jezec el bautizado. Olíguín. ¡Ja! 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 Ahora, ¿qué? ¡Ja! ¡Oh, shit! ¡Ja! 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 Como mola, ¿no? ¿Que se me ha quitado el brazo? ¡Ay, Dios! ¡Me he equivocado! ¡Uh! ¡Comenzado! ¡A tu casa! ¡Oh, mismo que tienen que caer! ¡Mierda! ¡Maza de Jezec! Parece que aquí ya le sabes un par de juguete. Para ti es un tronco de árbol. ¡Dios! ¡Ay! Te lo quedas para... En plan... Para que te lo reforgen cada vez. ¡Qué chulo! ¡Bien! He matado un boss. La primera. ¿Y aquí va a haber un teleportador? Probablemente. Los senderos sangrientos. ¡Anda! Fíjate. Jezec el bautizado. El bautizado. Vamos a recetar al 26%. ¿En serio? Ya al 26%. Antorcha. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¡Ah! Espera. Antorcha es un arma. Como ya no tengo... No tienes un arma equipada. No, es 10% de fallo. Veo el problema de esto. Que es más lenta. Una espada de mierda. ¡Oh! Esto es una losa de esas antiguas. Ha descubierto conocimientos antiguos. Más resistencia. ¿Y esto ya para siempre o... Solo un ratito? Mira, losa antigua. Uno de... Vale, vale, vale. Uno de 16 ya está pillada. ¿Pero se queda así para siempre o... Es una mejorada eterna. Tendría sentido, ¿no? Porque estaba después de la puerta de un boss. Fallo. Ha fallado dos veces. Frasco estimulante. No leo lo que hace. ¡Bueno! Me gusta que sea un tronco de árbol. Una antigua receta que... Ah, es un este de estos. ¡Qué chorrada! Espera. A ver. Paciencia. Decidir golpes de Thorga Fe. He ido a limpio. Este... Ah, vale. Esto es una explosión. Se me ha vuelto a escapar el tonto ese. ¿Y este qué tiene? Pieces de armadura. Vamos a usarlas. All right. Eh, flechitas. Vale. Más 10% de fallo. ¿Por qué? Más o menos te puedes hacer una idea, ¿no? Pero de por dónde vas. Tendría que recular y ver a ver qué me he ido dejando atrás. Como suena así, digo. A lo mejor se rompe. Esa... Vale. Digo, a lo mejor esa cosa es un fantasma. No tengo arco. Me lo he quitado. He perdido la armadura. Toma. Uf, no veo que hay abajo. Pero no puedo subir de ningún otro sitio, ¿no? No. 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 A ver qué hay por aquí. Pero bueno, amigo. Un arco de madera. Ah, yo acabo de utilizar algo. Acabo de utilizar la bomba. Vale. Vale. Pueden que le dan la torcha. Oh. Corfe. Altar magnánimo. O sea, la fe se regenera también matando gente. Pero no es... Oh. Agujas blancas. No he visto lo que hace. Vale. Pero eso es una cosa que puedo coger varias veces. O esto ya no lo puedo volver a coger. A partir de ahora es que cuesta menos. Cuesta 40. En vez de 60. Puede ser, ¿no? Porque parece que hay cosas como que... Cada vez que vienes, siguen estando. Es decir, hay cosas de roguelike, pero otras que se mantienen. Que la música sea la misma me desconcierta todo un rato. Ah, plataformas. Nada más de hierro. Camerro. Quiero bajar. Supongo que con el girito puedes hacer un minisalto. Opa. Espada de Isidore. Isidore, cuya mentira solo podía equipararle a un miedo a la oscuridad. Pidió que esta espada se hechizara. Me la llevo. Ojo, ¿eh? Guapa. ¡Opa! ¡Mira! Venga, fueguicos. Si a mí me hago un escudo. Dejamos la maza legendaria ahí abajo, ¿eh? Pero me da un huevo. ¡Oh! No hay espacio. ¡Oh, amigo! Se ha hecho para que lo uses todo el rato. ¡Mira! Daño de fuego. ¡Oh! Espera. Es peor. Capuchar, arquero. No he oído dónde ha ocurrido eso. Aquí abajo. Ah, sí, aquí abajo. Ven para acá. Y pues está guapa la espada de fuego, ¿eh? Quita bastante y... Y bastante daño de fuego. Esto es peor. Yo sigo descendiendo así un poco mientras no me... ¡Ah! ¡Uf! ¡Fuck! Cruz de plata. Salud 4 de 4. Esto es que te lo dijiste mejor a la fe y de bocina a tu portador. Mira, mejor a la vida. Altar de las bendiciones. Puedes encontrar páginas sagradas al leer. ¿Pero esto por qué? O sea, ¿qué me ha hecho? ¿Aberle pegado un cuerpo? Mejor los cuerpos a veces sueltan cosas. Dime que aquí no hay otro voz. He visto que ningún huevo de voces. ¡Hostia puta! ¿Pues lo ha fingido? Aquí hay que pegarle a la gente o sois gente normal. En plan... Un pueblo. Mierda. Páginas benditas. Te otorga fe. ¿Para qué vale la fe? Parece un señor o malo, ¿verdad? ¡Oh! Te cura. ¡Una piedra! Quiero creer que son eternas estas cosas. Mejor la regeneración y resistencia en una sala. ¿Y si me cojo el de la que me da fe? ¡Ah, vale! Fe es lo de abajo, es verdad. Vale. Eh... Pues nada. Esto puede venir muy bien para chetarse ante un boss, ¿no? ¡Ay, mierda! Uno de esos. Vaya. Toma. Tenemos ya para comprarnos mejoras en el... Cuando volvamos. Esto es un cofre. ¡Ay! Una porra. Bueno que estén oxidada. Me gusta la Spice y doble, tío. Me pregunto si será un objeto único o si... O si ahora puedo construirlo. Con el herrero. No me acuerdo si me ha dado diagrama. Dios. ¿Esto soltaba una bomba? Sí, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Yo me largo. Ahí os den. O sea, que el pueblo afligido es otro... Otro, otro, otro sitio. Pues me he debido dejar al boss de este sitio. Debe estar por aquí. ¿Este señor es bueno? Ah, pues sí. He oído que acabaste con el sufrimiento de Ezequiel. Joven. ¿Es cierto? Nunca, nunca había sentido tal alivio. Gracias, santa. Gracias. Te ha enviado Dios. Puede que me hayas asegurado un nuevo sitio en el cielo. Me puedes llamar Saint-Giland. Como me conocen por aquí. Soy un sacerdote antiguo. De los niveles más profundos. Me temo que no tengo mucho que ofrecerte. Lo siento. Pero aquí tienes un pequeño regalo. Tengo el presentimiento de que dioses te favorecen. ¿No te parece? Puede que nos volvamos a ver. Dios mediante. Que Dios te bendiga, santa. Pero aún así, ¿sigue siendo un pecado matar a un inocente si es por una buena causa? ¿Has asumido mi responsabilidad? ¿Ese es pecado en mi nombre? ¿Cómo estamos tan ciegos? Sigo estando... Lo he desbloqueado. Ezequiel. El bautismo sangriento. Sigo estando... No sé qué. No siento mucho. Biblia arrugada de Guilad. Coste de fe. 16. Las esquinas de las páginas que contienen excesos de bautismo están dobladas. ¿Es un ítem? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Que tengo una biblia, loco! ¡Que echa fuego! Una piromante ahora, ¿eh? Esto es una puerta, parece. ¡No! Alright. Exacto. Será esa puerta. Llevo el arco ya. Está rotísima esta nada, ¿eh? Me la voy a poder... Creo que... Creo que esta sí que no la voy a poder fabricar. Creo que esta a lo mejor es un ítem único. Pero claro, entonces si muero lo pierdo. Es un poco... ¡Ay, Dios! No te caigas. Es que está rotísimo. ¡No! 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 Otro de fe de enemigos. Pues son cosas... Mira, son cosas que llevo arriba y se quedan como para siempre. Pero supongo que si muero, se pierden. Pero si ahora me muero, voy a ser una piltraza. Carta de una madre. 3 de 3. He dejado a Edgar donde se encerraron sus ojitos. Con mi collán en su mano derecha. Corriendo en círculos a con hojada. Volví al lugar en el que murió y encontré su caber caminando. Por el amor de Dios. Estaba de pie pero muerto. ¿Qué es esta locura? Ya no me queda nada. Solo motivos para luchar. Ya está. Se acerca la muerte. Está guapo, ¿eh? Yo solo espero que como me muera no tenga que... ¡Uh! Refugio de los cruzados. Menos 10 de resistencia a regeneración. Menos 10 de velocidad. Nada. ¿Eso es un señor, o? ¡Yeah! ¿No me puedo teleportar yo por mi cuenta y riesgo? Hay un boss detrás de esta puerta. ¿Qué hacía esto? Mejora tu precisión. ¿What? ¿Por qué suelto las cosas? ¡Se me caen! ¿Las cosas se te caen? ¿Se te caen las cosas al rodar? ¿Qué es esa fantasía, loco? ¿Se te caen las cosas al rodar? Vamos a usar la armadura entera. Hay un boss 100% al otro lado de esta sala. Vamos a verle. Y si me mata, lo dejamos. Ah, mira, ahí está. Buenas noches. El verdugo. Detrubador de carne. ¡Oy! Vale. Ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Ay, no me cae a fe. ¡Oy! Uh, qué hecho. Uh, pero bueno. Te voy a descansar, te voy a descansar. ¡Ay, qué injusto! Me muero. Ah, uh, qué mal. Vale, 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 vale. Puedo contra él, creo, ¿eh? Que ahora voy sin ítems, claro. Ahora voy en la mierda, Rima. Ya puedes hacer a los coagas putridas. Saltar y rodar cansa menos. Oscuridad no afecta a tu visión. ¡Ojo, eh! Tu precisión es letal. Más 5 crítico. Te sientes veloz como un gatito. Como un gatito. Puedo contra él, Rima, 5 de daño. ¿Esta no puedo? Ah, vale, tengo que haber matado a Jezebel. Ah, vale, vale, vale. Me la pongo, ¿eh? Y esto ya sí que es para siempre, ¿verdad? All right. Entonces, ahora yo le... Uh, fíjate. Vale, ¿qué armas me cojo? Gema porosa. Lleva a esta pedida de evitar a los jefes de rotador. Los juegan de nuevo. ¡Ay, Dios! Desmenuzarla te da la vuelta con los impuros. Si es un aprecio de dinero, es estas páginas. Claro, ya no tengo la espada de fuego. No son ajero para niños grandes. Claro, pues que ahora voy a enfrentar a este señor con una espada de mierda. Y el escudo no lo quiero para, porque total. Entonces esto te transporta al último. Al último siempre. ¿Y cómo vuelvo hacia atrás? Claro, te manda al último siempre. Joder, pues es una mierda eso, ¿no? Es decir... Mira, aquí me deja una piedra de esas. ¡Ay, espera! Si no he hecho la misión. Si me va a reventar. Y aquí pongo otras cosas. Que me va a reventar el señor ese. ¡Ay, Dios! No eres Jezebel, pero un casual, ¿verdad? Debe no. Madre mía, pero que no le hago nada ahora, claro. ¡Dos! Claro, hay un problema enorme. En que... En que... En que se arrogue like. Pero es que claro, si ahora aparezco a su lado... Yo iba a hablar de tus hazañas, Templaria. Esa era fácil. Toma tu humilde recompensa. Se dice que las cloacas pútridas de la mazmorra ancestral moran más horribles criaturas humanoides que iluminan su camino con faroles. Ya nadie quiere poner un piedad ahí dentro. Estamos perdiendo terreno. Templaria, mátalas. En las cloacas pútridas de la mazmorra... Templaria, no te marcharás desarmada, ¿verdad? Busca Bones. Te daré equipamiento. Porque me ha dado... Porque tengo un escudico. Claro, pues es que... ¿Ves el problema, no? Es decir... ¿Esto se abre ahora? Sí. Pero si las cloacas pútridas... Vale, es otro sitio. Claro, es que... Es que... Es un problema. No tengo equipamiento para matar al bicho. O sea, tengo un equipamiento de mierda. Sí que parece que se me ha quedado regenerado el... A ver, espera. Un momento. Sí, las piedras verdes se quedan marcadas. Entonces entiendo que se me queda para siempre. Ah, vale. Puedo elegir. Otro de 43. Madre de Dios. No soy el único que veo el problema de esto, ¿no? O sea, de no poder elegir dónde teletransportarme. O sea, es que si ya no... Si no quiero estar aquí, es que es eso. Es que no lo voy a matar. Me va a volver a reventar. Voy a intentar esquivarle, pero está difícil. Claro, y no hago nada de daño. Es que no lo voy a matar. 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 Y esperar a que empiece a transportarse. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Porque total, tengo que ponerme a hacer otras cosillas. Pero bueno. Próximamente más. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Es que eso te da cosillas, te da fantasías, te da no sé qué, pero... Te da una protección de Dios y vete a saber el qué, pero lo consigue al final. Si el tío es absolutamente poderoso, o sea... Necesito un arma mejor o un... ¿Y esto qué era? Claro, pero esto no puedo meter nada aquí. Ah, mira, resistencia más 20. Ah, son las rocas. Son las piedritas. Vale, pues próximamente más. Supongo que se habrá guardado solo y ya está, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Próximamente más. Ya veremos cómo hacerlo. Si hay falta volver a hacerse la mazmorra entera para ir al boss o lo que sea. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!